Janet, Janet, ¿has visto mi máscara? ¿No sabes dónde la he puesto? Dime cariño. Sí, y di... ¿Qué pasó con...? Oh, no puede ser. ¿Qué estás haciendo? Sabía que el multiverso es real, ese no es tu cuerpo. ¿Y tú quién eres? Yo soy el hombre hormiga. Dame eso inmediatamente. ¿Y quién ha visto mi bata de laboratorio? Demonios. Vamos, reconócelo. Me queda mejor a mí, ¿sí o no? Entonces analicemos esta bonita caja que una vez más tiene acá la ventana para poder apreciar a las figuras y a todos sus accesorios. Ahí tenemos Marvel Legends Series, por acá Avengers 60 Years of Earth Mightiest Heroes, a ver por acá Marvel Avengers Beyond Earth Mightiest. Por este lado ahí está Hank Pink de Giant Man y por este lado tenemos ahí a Janet Van Dane de Wasp La Vispa. Por este lado ahí tenemos un bonito arte sacado de los cómics. Y por este otro lado esto es exactamente lo mismo y se ve muy bien. Y por acá atrás tenemos alguna información y acá tenemos a los Avengers, el primer grupo de Avengers. Thor, Iron Man, Capitán América, el Giant Man y La Vispa. Y a ver qué dice por acá. Hank Pink y Janet Van Dane usan partículas Pink para manipular el tamaño de sus cuerpos y los objetos y defender la tierra como miembros del primer equipo de los Vengadores. Y acá están las tremendas figuras. Vienen ahí con varios accesorios, cambios de cabeza, cambios de manos y un montón de cositas chéveres por ahí. Y entonces ahora no queda de otra pues que pedirme la figura del Giant Man, el Hass Lab. Yo no lo hice, voy a tener que hablar con mi proveedor. Espero que no me salga muy caro, que no me salga un ojo de la cara, pero yo confío ahí en mis proveedores. Entonces acá tenemos al Giant Man, déjenme acomodar acá el frame. Oh, ¿tú qué haces acá? Tú eres el otro Giant Man. Entonces ahora sí ahí tenemos a Hank Pink como el Giant Man, que también en otras oportunidades ha sido Ant-Man antes de pasarle la batuta a Scott Lang. Pero si no me equivoco, creo que primero ha sido Ant-Man, el Hombre Hormiga. Y luego cuando se pasó a los Avengers, ahí se puso el nombre de Giant Man. No estoy muy seguro. Lamentablemente esos cómics no los he leído. A estos personajes los conozco más por las películas. Entonces acá tenemos a la gran figura. Y si no me equivoco, este molde del cuerpo es un repintado del Daredevil. También del Scarlet Spider. Ahí podemos apreciar esas mismas proporciones, detalles de musculatura. La figura también es pinless. Mentira. 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 Las articulaciones del torso son distintas. Disculpen ahí por la mala información. Ahí como pueden ver con esta figura podemos hacer esto. Y no hay articulación acá en la cintura. Acá con este Giant Man tenemos acá el Lap Crunch. Y sí podemos mover acá la cintura. Acá en las piernas sí es lo mismo. Al igual que en los brazos, la articulación mariposa. Y acá el joint en el cuello también es distinto. Una vez más el trabajo en el esculpido del rostro se ve muy bien. Marvel Legends y Hasbro ya nos tienen acostumbrados al buen trabajo en los esculpidos del rostro. Pero si no me equivoco, esta es la misma cabeza que vino con el handpin de los West Coast Avengers. Y como les digo, esto se ve muy bien. Me gusta ahí la pintura en los ojos. Ahí los detalles de sombras en los cachetes. Todo esto está espectacular. En sí, el acabado de la pintura es sencillo. Y por ejemplo, acá en la articulación mariposa siempre va a haber este errorcito acá. Tenemos que tratar de esconderlo ahí con las poses. Esto se cubre mejor acá en el Lap Crunch. Acá su cinturón se puede mover. La pintura acá en la articulación de la canilla se ve media rara. Parece que hay diferentes tonos de rojo. Si esto no está muy chévere que digamos. Y ahora ahí le hemos puesto su otra cabeza. Y sí, esto también se ve muy bien. Aunque supuestamente las antenas deberían ser de color blanco. Y esto acá también se ve muy bien. Un bonito trabajo ahí en la pintura de los ojos. Hay también sombras alrededor de los ojos. Miren esos bonitos detalles alrededor de la boca, la nariz. Y a ver si traemos acá la otra cabeza. Sí, están casi idénticos. Buen trabajo acá. Esta figura acá en la cabeza. Tiene la articulación del disco y la bola. Y como ya había mencionado, ahí tiene la articulación mariposa. Tenemos acá el famoso Up Crunch. Podemos mover ahí la cintura. Todo eso está muy bien. Articulación en la canilla. Y este Giant Man está ahí en sus 15 centímetros y medio. Y como ya les he mostrado, la figura nos viene ahí con el cambio de cabeza. Nos trae esta mano ya puesta que es para agarrar sus accesorios. Y esta otra mano haciendo puños. También tenemos ahí un par de manos abiertas. Ahí como para agarrarte del cuello. También nos viene acá su nave, su jet. Ahí con la A de Avengers, si no me equivoco. Esto acá también está bien chévere. Está bien lindo ahí. Y también tenemos acá estos contenedores de laboratorio. El famoso matraz. Estos se ven muy bien. Tienen ahí una bonita pintura. Y bueno, supuestamente ahí adentro tienen un líquido medio azul. Entonces esto es como medio transparente, medio translúcido. Y otro accesorio que nos mandan es esta bata de laboratorio, su lab coat. Entonces ahí le hemos cambiado de cabeza una vez más. Lo tenemos sosteniendo su matraz. Y se ve muy bien también así. Y esta bata le queda muy bien ahí a este Amazing Spider-Man Andrew Garfield. Como pudieron ver. Y bueno, ahora lo tenemos ahí sosteniendo la nave de los Avengers. Su jet. Esto se ve muy bien. Esto también puede ser como su juguetito ahí. Su nave para jugar a los Avengers. Oh, se cayó. Y estas son otras versiones que han salido del Giant Man. El hombre gigante. Versiones que yo lamentablemente no tengo. Algunas de Marvel Legends. Algunas de Toy Beast. Y entonces acá hemos hecho el famoso head swap. Le hemos puesto esta cabeza de Han Ping al cuerpo de este Ant-Man. Y acá la cabeza de Ant-Man al cuerpo del Giant-Man. Y esto de acá no crean que es el mismo molde. Acá esta figura de Ant-Man. Es una figura que tiene ahí los pins en las articulaciones. Y bueno, creo que también que esta cabeza de Han Ping es muy grande para este cuerpo. Pero la cabeza de este Ant-Man yo creo que sí va bien con este cuerpo del Giant-Man. Yo creo que sí están a proporción. ¿Y qué tal queda este cuerpo del Giant-Man con la cabeza de Scott-Land? De la película Ant-Man. Hay con esa expresión súper graciosa. El gran Paul Rudd. Y esto no se ve tan mal. En verdad que no se ve tan mal. Acá tenemos la otra cabeza. Y bueno, aprovechemos en ponérsela también. Y acá, esto de acá también parece que funciona. Yo creo que sí. Los Avengers. Que diga los Vengadores. Entonces ahora vamos a traer acá a la avispa. Oye, enfócate Pe, enfócate. Vamos a traer acá a la avispa. Mi primera versión de la avispa clásica. Yo lamentablemente nunca he llegado a conseguir ninguna de las otras versiones de la avispa de los cómics. Solo tengo la versión de las películas. A mí me gustaría conseguir la versión que tiene el traje azul. Pero por ahora estoy muy contento con esto. Esto se ve muy bien. Ya le hemos puesto ahí sus bonitas alas. Que tienen ahí algunos detalles. Y me gusta ahí cómo rebota la luz. Eso se ve muy bien. Me gusta mucho también el diseño de su traje. Y miren acá estos detalles que han sido esculpidos acá de estas arrugas. La pintura también tiene ahí un acabado sencillo. Especialmente en todas las partes de color negro. Acá en las botas, por ejemplo. No sé si esto me hubiera gustado que sea esculpido. Y acá, por ejemplo, en su símbolo. La B doble de Wasp. Sí tiene ahí una bonita pintura media metálica. Parece ahí media celeste. Media ahí tirando para azul. Y una vez más hay que aplaudir ese buen trabajo que están haciendo con los esculpidos de rostro. Este tipo de tecnología que creo que están usando se llama fotorrealismo. Y sí, está increíble. Funciona muy bien. Miren esa bonita pintura en los ojos, en los labios. Todo eso está increíble. Su micrófono también se ve muy bien. Sus antenas. Su cabeza ahí puntiaguda. Y acá como que tiene unos detalles. Ahí podemos apreciar algo. Esta cabeza yo creo que es lo mejor de esta figura. Aparte ahí de sus tremendas alas. Y de una vez veamos esta otra cabeza que también está increíble. También tiene una bonita pintura. Y acá sí podemos apreciar también el buen trabajo que han hecho en el cabello. También está bien detallado. También tiene una bonita pintura. Y esta figura tiene acá el Double Ball Joint. Esta figura no tiene acá la articulación mariposa. Sí tenemos articulación en los bíceps. Doble articulación acá en los codos. Acá nos permite mover la cintura. Las piernas ahí las podemos abrir. Para adelante, para atrás. De repente acá la falda va a fastidiar un poco. Articulación acá en el muslo. Doble articulación en las rodillas. Acá las alas las podemos mover de esta manera. Podemos mover acá la pequeña y la grande. Las podemos juntar ahí. Podemos hacer todo esto. Muy bien. Y acá la avispa está en sus 15 centímetros. Y un poquito más ahí con esa punta que tiene su cabeza. Y hablando de cabezas, esta figura, ya saben, nos viene con dos cabezas. Nos viene acá con un par de manos extendidas. También tenemos acá un par de manos haciendo puños. Y acá también tenemos esta especie de tablet ahí que se ve muy chévere. Tiene algunos detalles. Una bonita pintura plateada. Esta parte de acá tiene un poco de textura. Sí, esto también se ve muy bien. Y bueno, parece que el tablet es para Han Pink. Porque ella no trae manos para agarrar la tabla. Pero sí trae ahí sus manos haciendo puños. Ahí la tenemos lista para el boxeo. Y como pueden apreciar, ahí le he quitado sus alas. Ahí están los huequitos donde entran. Y de esta manera también se ve muy bien acá la avispa Janet Van Dyne. Y acá entonces hemos hecho unos head swaps. Y wow, esto se ve muy bien. Aunque creo que acá está Hope. Se vería mejor cuando tiene el pelo largo. Vamos a hacer eso. Y sí, esto se ve mucho, mucho mejor. Ahí está Evangeline Lilly. Yo soy súper fan de ella por el show Lost. Y este cuerpo sí que le queda muy bien. Y acá Janet sin la máscara. Yo creo que también se ve muy bien con el cuerpo de esta avispa de Ant-Man 3. Yo creo que en proporciones ahí esto se ve casi perfecto. Tiene ahí el cuerpo un poquito más rellenito. Y eso está bien. Yo no me quejo de eso. Entonces acá tenemos al Giant-Man al lado de otras figuras de otros universos, otras franquicias, otras marcas. Y ahora acá vamos a traer algunas otras figuras que también son de Marvel Legends. Lo mismo vamos a hacer acá con Wasp para no perder la costumbre. Y por último ahora vamos a poner a estos dos figurones al lado de los otros Avengers, los otros Vengadores. Este es el primer grupo de los Avengers, como los vimos en los cómics. Entonces acá tenemos a Hank Pym, el Giant-Man y a Janet Van Dyne de Wasp, la avispa, figuras de Marvel Legends. Y sí, están muy muy chéveres. Me han encantado estos dos figurones. Este será un pretexto para tratar de conseguir al Hass Lab del Giant-Man. Yo personalmente necesitaba estas dos figuras. No tengo ninguna otra versión del Giant-Man o de la avispa clásica, la avispa de los cómics. Creo que me atrevo a decir que aún si es que tienes otras versiones de estos personajes, también te recomiendo que consigas estas porque en verdad están increíbles. Y en mi opinión se ven mucho mejor que otras versiones, así que si es que puedes, trata de conseguir este paquete doble, está increíble. Bueno y creo que si has comprado en preventa al Giant-Man Hass Lab, entonces definitivamente tienes que conseguir a estos dos figurones porque se van a ver increíbles juntos. Entonces bueno, no se olviden de suscribirse, de comentar, de darle like. Acuérdense, estos son los juguetes de Marty. Yo soy Diego, no soy Marty y hasta la próxima. Gracias por ver el video.